Diálogo con Jorge Zelaya Desconfianza, zozobra y dudas es lo que predomina en la oposición tras la nueva ley electoral, después de que la misma fuera discutida en el Congreso Nacional. Diversas han sido las opiniones al conocer que dentro del poder legislativo no existe un verdadero consenso para poder aprobar la norma que regirá las elecciones en el país, mientras algunos congresistas aseguran que las mismas son en pro de la democracia, otros son del criterio que las mismas podrían dar paso a fraudes en la política hondureña. A lo interno de las instituciones políticas más fuertes de Honduras, hablamos del Partido Nacional, Liberal y Libre, ya existen diferentes movimientos para participar en las elecciones primarias. Nuestro invitado el día de hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya conversará para conocer cuál será el futuro de la democracia hondureña ante tantas dudas e incertidumbres. Bien, gracias Efer con esta nota introductoria. Y en efecto, la polémica por el tema de las próximas elecciones generales parece no tener fin. Diversos actores políticos están vaticinando un posible fraude en los comicios generales del próximo año. Una situación que pone en alerta a la oposición. Para el próximo año son 14 partidos políticos que irán a elecciones generales y el tráfico de credenciales, por ejemplo, así como la cantidad de personas que formarán parte de las mesas electorales receptoras, también es una discusión constante para las nuevas instituciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Hoy nos acompaña, vía Zoom, el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano, presidente del Partido Liberal y precandidato presidencial por el movimiento Recuperar Honduras. Queremos obtener su punto de vista ante esta y otras situaciones que podrían darse en las elecciones, primero en las elecciones del mes de marzo para escoger autoridades de todos estos partidos y también los candidatos a cargo de elección popular y luego en las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre. Ingeniero, primero, muchísimas gracias. Por supuesto, como siempre, estaba recordando ayer que hace tres meses, un lunes, también comenzamos con usted, cuando se estaba abriendo reapertura económica por esto de la pandemia en el país y bueno, seguimos con toda sinceridad, igual o en peor circunstancias en cuanto al panorama económico que se está viviendo hoy. Se han tomado también decisiones de salir con dos dígitos a la calle, quienes portamos nuestras tarjetas de identidad, por supuesto, y algunos restaurantes que se están abriendo, 60 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, pero continuamos todavía con este problema de COVID-19 a nivel mundial y en el país no de la excepción. Gracias por acompañarnos y muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Jorge, un gusto estar de nuevo aquí contigo en el diálogo en BTV y efectivamente el país se ha paralizado casi ya seis meses. No hubo nunca un manejo eficiente de la pandemia, lamentablemente. Muchos actos de corrupción, muchos actos irregulares, pero una ineptitud también en el manejo de la pandemia en sí que ha llevado a la parálisis a nuestro país y que las consecuencias no solo son ahora, van a venir un par de años, tres años más, un proceso de recuperación difícil en el que todos, todos los hondureños vamos a tener que aportar, hacer un sacrificio, pero empezando por el gobierno, porque acaba de presentar un presupuesto mayor al presupuesto del año pasado. Dime tú, Jorge, ¿qué empresa hoy en Honduras va a presentar un presupuesto mayor que el del año pasado? Pues el gobierno, un 2% más. Cuando las empresas han tenido caídas, es un ingreso entre un 40 y un 50%, así que nos parece ilusorio que el gobierno siga creyendo que va a manejar un presupuesto mayor que el de este año, cuando las condiciones económicas del país van a ser totalmente adversas. Y eso nos preocupa, porque quiere decir que no ha dimensionado lo que se viene. Sí, ahora, el próximo año es el último de la actual administración. ¿Significa esto que quien gane las elecciones en el mes de noviembre tendría o debería de tomar medidas fiscales que vayan encaminadas a golpear de nuevo a la población hondureña, ingeniero? No necesariamente. Lo que pasa es que no hay un verdadero plan de austeridad en el gobierno. El gobierno sigue gastando en publicidad. Seguimos viendo publicidad del gobernante. No hay una verdadera política de austeridad en el manejo de los fondos públicos. La inversión pública se ha mantenido estancada en 5 mil millones de lempiras al año y eso es prácticamente nada de los 280 mil que tiene el presupuesto. Ahora bien, lo que sí se va a necesitar hacer es cambiar las prioridades. No podemos seguir dándole prioridad a sectores como defensa cuando en detrimento de la salud y la educación, que son torales. Hay que reducir el aparato estatal. Hay muchas secretarías de Estado que no deberían de existir, que podrían fácilmente fusionarse y hacer diferentes funciones al mismo tiempo. Y los salarios, hay muchos salarios onerosos en el Estado. O sea, hay que ser austero y hay que ser muy creativo y hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, no ese sobreendeudamiento al que nos ha mantenido este gobierno. Sabes, Jorge, y si me permites, en estos seis meses de pandemia, la deuda que se nos condonó después de la tragedia del huracán Mitch fue de 2.971 millones de dólares. La deuda total era en 4 mil y se nos condonaron 2.971. En tan solo seis meses de pandemia, estos delincuentes nos han endeudado en 3.494 millones de dólares. Más de lo que nos condonaron. Solo en seis meses. De los cuales, al menos 600 millones fueron en votos del Estado para pagarle a los generadores de energía porque la deuda del ENE ya rondaba los 80 mil millones de lempiras. O sea, no solo son corruptos, sino que también son ineficientes, son incapaces e ineptos. Ingeniero, cuando uno escucha, y se lo digo con todo respeto, pero siempre los precandidatos o ya los candidatos presidenciales pareciera que tuvieran, como dicen, la varita mágica para resolver los problemas del país. Y voy a lo siguiente. ¿Por qué cuando llegan al poder es completamente distinto? O sea, si la gente lo escucha en este momento, por ejemplo, a usted, da la sensación, yo lo conozco como un educador, fue rector de UNITEC, si no me equivoco, me corrige, del 2005 al 2016, creo que ese periodo, ¿verdad? 10 u 11 años. Correcto, sí. Ok, un profesional con altas calificaciones. Y le digo esto porque los que le han antecedido o quienes han antecedido, y el actual presidente incluido, uno los escucha en campaña y dice, este hombre va a resolver los problemas del país. ¿Por qué ya cuando están ahí es completamente diferente? Yo creo que el tema pasa por dos cosas. Uno, todos, y el electorado debe ser así, debe ser exigente. Hay que poner el ejemplo de vida, o sea, que se me evalúe, ¿qué hice yo antes de aspirar a la presidencia de la República? ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué méritos hay? O sea, yo creo que eso es fundamental. Y tú lo has dicho, o sea, cuando yo tomé la UNITEC, la institución, tenía menos de 4 mil estudiantes y cuando lo dejé tenía cerca de 26 mil. Y ahí está el crecimiento. Y pregúntale a quienes han trabajado conmigo, cómo es el estilo, porque aquí se habla de muchas cosas. La mayoría del staff que se formó durante mi periodo eran mujeres. Y quien hoy dirige con excelentes resultados también es una mujer. O sea, y el 60% del comité ejecutivo que yo dirigí eran mujeres. Creo en el talento de la mujer. Le di preparación a muchos jóvenes, le di la oportunidad para que muchos jóvenes se fueran a un sentido agridulce, porque son talentosos, pero aquí no habían oportunidades. Y tenían que irse del país y son profesionales de primer nivel fuera de Honduras, lamentablemente. Y en segundo lugar, tu formación, tu formación profesional, tu formación académica, tu formación administrativa. Y el tercero, no menos importante, yo creo que al contrario, el más importante es tener la voluntad, tener la voluntad de hacerlo, el objetivo con el que vas a hacerlo, porque esto no es un trabajo de una sola persona. Yo creo que es rodearse de hombres y mujeres capaces que los hay en Honduras, que tengan la voluntad, la capacidad y la experiencia para hacer las cosas de mejor forma. Yo creo que es un imperativo que Honduras cambie. Y esa es la causa del país a la que todos debemos, por la que todos debemos luchar. Ese cambio pasa, ingeniero, por saber escoger a sus candidatos a cargo de elección popular. Entonces, aquí es el pueblo el llamado, más que los líderes políticos, más que la gente que se involucra en forma directa en esto, en el saber escoger a las personas que van a dirigir los destinos del país. Sí, es en dos vías, Jorge, porque mucha gente, y claro, hay un círculo vicioso, ¿no? Yo te puedo asegurar que donde estaba, en la universidad y las acciones que hacía, estaba bien, estaba bien en muchos sentidos, o sea, en sentido económico, en sentido de que me gustaba lo que hacía, la tranquilidad de mi familia, no tenía ningún problema como tengo ahora de ataques y eso, o sea, yo viví una vida tranquila. Y muchos en esa zona de confort, pues no nos queremos salir, muchos no se quieren salir, y dicen, ¿para qué voy a arriesgar esto que tengo para luchar en un ambiente sucio, en un ambiente podrido, en un ambiente de intrigas, de desconfianza, de difamaciones, de calumnias? Entonces, mucha gente que está en esa zona, que está trabajando bien, que es capaz, no quiere involucrarse en política. Y lo más fácil es decir, no, es que todos los políticos son corruptos, no es que la política es sucia, ¿para qué me voy a meter en eso? Entonces, mientras este tipo de personas que pueden aportarle mucho al país tengan ese pensamiento, pues obviamente los que están ya manchados, los que están en ese ambiente, pues se sienten cómodos porque no hay una competencia real. Y ahí es el tema. La gente, entonces, toma a mi criterio una mala decisión, que es apartarse y abstenerse, y decir, bueno, entonces, como no hay nadie, yo no voto. ¿Y qué pasa? Se quedan los mismos y siempre exigimos que hay que tener nuevas caras, siempre exigimos que debe ser gente nueva, pero lamentablemente desacreditamos las instituciones políticas, desacreditamos la política y eso es una barrera para que no entren caras nuevas y gente nueva, que es lo que el electorado reclama. Yo creo que debe haber una combinación, que la gente tome la valentía, que haga la lucha, porque es necesaria esta lucha en el país y luego que se escoja, que el electorado escoja a las personas correctas. El país, hay elecciones internas en marzo, el segundo domingo, hay elecciones generales en el mes de noviembre, eso es un hecho irreversible, o sea, vamos a elecciones, pero, ¿qué se puede garantizar en su concepto, ingeniero, Celaya Medrano, de acuerdo a lo que está viendo en el panorama actual? Usted dice, bueno, visualizo que va a ocurrir en el país después de las elecciones que va a suceder esto, por su experiencia ya en este momento. Bueno, es lamentable que se haya hecho el llamado a elecciones en el proceso 2021 sin una nueva ley electoral. Si tú recuerdas, Jorge, y al pueblo hondureño, nosotros iniciamos un proceso de diálogo político con las Naciones Unidas y establecimos cuatro mesas y el objetivo era darle estabilidad al país porque veníamos de un fraude electoral, había al menos 23 muertos de acuerdo al informe del Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, producto de este golpe, de este fraude electoral. Y ahí, entonces, nosotros hicimos un esfuerzo para darle tranquilidad, gobernabilidad, estabilidad al país. Y uno de los, una de esas mesas, aparte había la mesa de derechos humanos, una de las mesas era precisamente de reformas electorales. Y en esa mesa hablábamos de una nueva ley electoral. Pero una nueva ley electoral con reformas estructurales. Hablábamos de la segunda vuelta. Hablábamos de cambiar las fechas de la elección de presidente, de las elecciones legislativas y municipales. Hablamos de la reducción del número de diputados. Hablamos de la reconfiguración demográfica porque hoy lo vemos. O sea, Cortés tiene 20 diputados y tiene un millón y medio de electores. Francisco Morazán tiene 23 diputados y tiene 1.3 millones. O sea, teníamos que empezar a ver esa reconfiguración. Y había reformas estructurales, el tema de las mesas, la ciudadanización de las mesas, o sea, se habló, pero se boicoteó. Un sector de libre lo boicoteó, un sector de nuestro partido liberal lo boicoteó, el partido nacional lo boicoteó. Y votaron la mesa de ese diálogo político y la trasladaron al Congreso Nacional. La trasladaron en mayo del 2018. Desde ahí nombraron una comisión, ahí estaba Jorge Cálex, estaba el diputado del Minisanto, recuerdo, y dijeron que iban a hacer las reformas electorales que el país quería. No funcionó esa comisión electoral, nombraron otra, que es la que preside el diputado Mario Segura, y pasó el tiempo y a cinco días, a cinco días del llamado por parte del CNE, esta comisión presentó la ley y la ley contenía artículos que eran atentatorios contra la democracia del país. Y doy un ejemplo, el artículo 167 y 180, que mandaba que si solo un movimiento presentaba planillas en las elecciones primarias, entonces los partidos supervisados por el CNE tenían que hacer asambleas para escoger a sus diputados, a sus alcaldes y a sus candidatos a la presidencia. ¿Qué quiere decir eso? De dedo, de dedo por las autoridades manejadas por el CNE. Entonces, era un atentado porque, claro, muchos sectores ya apostaban a que no hubiesen elecciones primarias. Ahora, pues ya entiendo que todos van a ir, algunos bajo protesta y otros que no entienden ese concepto bajo protesta y otros que siempre dijimos que íbamos a ir a elecciones primarias e internas a pesar de que las querían boicotear. Y este artículo 167 y el 180 eran atentatorios contra la democracia. Así que esa ley electoral no crean que era la panacea que venía a resolver los problemas de transparencia en el proceso electoral. Bueno, lo que sí es, como dice el ingeniero, una realidad entonces que vamos aún cuando los problemas que se han presentado a estas elecciones. A propósito, usted va con su movimiento Recuperar Honduras, ¿verdad? Así se llama su movimiento. Sí, correcto. Una vez que el Consejo Electoral el día domingo 13 hizo el llamado oficial el lunes 14 de septiembre hace una semana, nosotros presentamos al pueblo hondureño e hicimos el lanzamiento de un movimiento interno dentro del partido tal y como lo establece la ley y denominamos Recuperar Honduras. Eso fue el... Presentamos nuestros coordinadores en los 18 departamentos, los alcaldes y los diputados que nos apoyan y vamos a trabajar nuevamente en una batalla electoral que esperamos sea buena ley en todos los movimientos que participen en el proceso electoral interno del Partido Liberal. Hace tres años atrás y vamos a ir a una breve pausa regresaremos con ello. Usted participó con el movimiento Por Honduras Por Nosotros. Por Honduras Por Nosotros. Hoy su movimiento se llama Recuperar Honduras. En aquel momento usted ganó el proceso y honestamente contra la mayoría de los pronósticos porque casi la gente daba por descontado que la candidata aún cuando había otros pero quien entre comillas tenía mayores posibilidades de convertirse en candidata del Partido Liberal era doña Gabriela Núñez de Reyes. Sin embargo usted ganó ese proceso de elecciones internas. No estaba dentro de la estructura del partido y rumpió así como un candidato los liberales confiaron en que usted debería ser el hombre que llevara la bandera en las elecciones generales. Hoy la situación es completamente distinta porque usted es presidente del central ejecutivo del Partido Liberal. Nos va a decir por favor cuando regresemos de la pausa quién y cómo van a dirigir este proceso de elecciones internas de los liberales y va a enfrentar a otros candidatos hablábamos por ejemplo entiendo que está José Luis Moncada está el diputado Darío Banega está Tito Mejía está Roberto Contreras está Yanni Rosenthal que regresó estuvo preso en los Estados Unidos obviamente nadie lo desconoce pero es un candidato con todo y todo o sea cuando digo con todo y todo es porque yo no entiendo y se lo digo con todo respeto pues una persona que independientemente de lo que sea que ha estado preso así que venga y que tenga posibilidades de ganar y ganar un proceso de elecciones internas en un partido y participar en las elecciones generales pero bueno en nuestro país muchas cosas pueden ocurrir sin embargo y va a ser una decisión soberana en este caso de los liberales de escoger su candidato por lo tanto por eso le digo nos aguarda por favor con una breve pausa regresamos con el ingeniero Luis Orlando Celaya Medrano presidente del central ejecutivo del partido liberal precandidato ya oficial de este instituto político cuando estamos a pocos meses de las elecciones internas es indudablemente el próximo año pero hay que presentar en el mes de noviembre sus candidatos a cargo de elección popular en las elecciones internas para ir a elecciones generales el último domingo del próximo año pausa breve y regresamos con nuestro invitado seguimos conversando con el ingeniero Luis Celaya Medrano que es presidente del central ejecutivo y precandidato a la presidencia de la república en su campaña anterior usted dijo entro estaba escuchando ayer entro a la arena política por dos cosas por el desfalco del seguro social realmente me siento usted dijo así textualmente me siento decepcionado de lo que está pasando en el país con el seguro social y también recuerdo el caso de Kevin Solórzano un joven estudiante de Ceutec que estuvo vinculado en un asesinato a un fiscal en el país eso lo motivó dijo en el proceso anterior hoy que habla de recuperar Honduras con su movimiento que lo ha motivado a entrar de lleno de nuevo a la arena política para buscar la candidatura primero y después ser presidente del país ingeniero en esencia sigue en esencia siguen los mismos un sistema judicial que necesita una renovación completa y eso pasa por un nuevo congreso nacional que va a elegir a una nueva corte suprema de justicia porque al final de cuentas Jorge la justicia se construye se construye a través de la fiscalía que es como ente investigador que acusa el legislativo que nombra al fiscal y nombra a los magistrados de la corte suprema de justicia y que también legisla y en este caso ha sido lo contrario ha legislado para protegerse ellos mismos ha legislado para obstaculizar la labor del ministerio público y hay que hay que trabajar en ese esquema de nuestro sistema de justicia y si en aquel momento el tema del seguro social para nosotros era como como el zenith de la corrupción o sea era lo máximo ya no podía haber más nada y nos salen estos con cada cosa lo de los hospitales móviles yo creo que vamos vino a colmar todo o sea a cuenta de que el estado va a ser estafado de esa forma 50 millones de dólares pagados por adelantado sin ningún tipo de garantía ni de anticipo ni de cumplimiento sin ningún tipo de contrato como para exigir responsabilidades y deberes de cada parte ciertamente o sea ya no solo me avergüenza ni decepciona sino que tienen que enfrentar la justicia tienen que devolver lo robado porque no es justo que el pueblo hondureño haya padecido por la negligencia y la corrupción de estos delincuentes hay muertes o sea el hecho de no haber tenido los equipos necesarios para atender la pandemia conllevó a muerte de hondureños y eso no lo podemos olvidar ni perdonar ingeniero para ser presidente pasa por ganar el proceso interno de su partido ¿cómo ve las posibilidades ahora ahora en este 2021 hace tres años atrás cuando hubo elecciones y usted se convirtió en el candidato del partido son circunstancias diferentes y tú lo describiste muy bien en aquel momento eran circunstancias distintas a las que hay hoy hay tres fuerzas consolidadas que tienen estructura dentro del partido liberal y les puede sorprender a algunos les puede no estar de acuerdo es una es una percepción pero claramente el rosentalismo es una fuerza dentro del partido liberal que ha existido desde la lipo con Jaime Rosenthal que en paz descanse y luego con Yanni cuando participó con Mauricio Villeda en un proceso interno así que el rosentalismo siempre ha estado ahí como una fuerza política dentro del partido liberal luego están las estructuras que en este momento nos apoyan y que yo agradezco ese apoyo y que de alguna forma venían digamos heredadas de Mauricio Villeda que lo acompañaron a él en su proceso y luego están las estructuras del florismo que son las que acompañan precisamente a Gabriela Núñez a Elvin Santos y que hoy están alrededor de Darío Vanegas así que esas son las estructuras consolidadas del partido liberal y estas son las que pueden hacer un proceso competitivo hay otras figuras nuevas que quieren irrumpir en el escenario político que es válido no solo en el partido liberal sino en cualquier otro pero claramente el tiempo tú sabes y tú has participado en política y tienes experiencia en eso el proceso primario interno es muy diferente al proceso general el proceso primario es más un voto duro de ese partido un voto de estructura que es la que moviliza al voto y ese voto cada vez es más difícil porque los partidos políticos han caído en descrédito en desconfianza en la población así que necesita de la estructura para poder movilizarse y ejercer el sufragio en un proceso electoral primario a partir de ahí se van a consolidar en el proceso electoral anterior el rocentalismo de alguna forma se unió a autorismo alrededor de Gabriela Núñez y participaron juntos Mario Segura Víctor Savillón Freddy Nájera Midencio Kelig Gloria Bonilla todos ellos eran que eran parte del rocentalismo se fusionaron con con el movimiento de Gabriela Núñez y participaron en el proceso electoral así que las fuerzas se van a ir acomodando en este caso al regresar Jani Rosenthal y en su momento entiendo él va a anunciar una participación política pues ahí se aglutinará el el rocentalismo como tal y el proceso irá en ese camino ¿Quién dirige el proceso? porque tú mencionabas esa pregunta y eso hay que aclararlo mucha gente dice que es el central ejecutivo de ninguna manera el proceso lo rige y así está establecido en la ley lo supervisa lo administra el Consejo Nacional Electoral y dentro del partido lo que se hace es que se nombra a la Comisión Electoral que la integran los propios movimientos que van a participar en el proceso y son estos los propios movimientos en que integran el Consejo la Comisión Electoral perdón los que determinan las inhabilidades de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la ley electoral entonces cuando dicen que el central ejecutivo va a autorizar o va a inhabilitar o algo no conocen la ley y los estatutos no es así de ninguna manera es la Comisión Electoral que conforman los propios movimientos que van a participar en el proceso la Comisión Electoral Bueno, 7 de la mañana con 33 minutos. Disculpen, realmente tuvimos un pequeño problema acá interno y, bueno, lo más importante que se ha solventado ya. Estamos conversando con el ingeniero Luis Orlando Celaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato a la presidencia de la República por este instituto político. Usted nos hablaba, ingeniero, del rocentalismo, el viedismo, el florismo, que son movimientos fuertes y, obviamente, su movimiento que va a participar en las elecciones en el mes de marzo. Claro que es diferente a un proceso interno en donde el voto duro es el que va a ejercer el sufragio y, como usted lo apunta ya en las elecciones generales, es completamente distinto. Así como viera el panorama usted y haciendo la descripción que nos hizo, ¿cuál es la estrategia? Yo sé que hay algunas cosas que se las guarda como líder, pero ¿cuál es la estrategia seguir para conseguir ese voto duro primero, ese voto de los jóvenes liberales que puedan creer en que el ingeniero Celaya Medrano merece una segunda oportunidad para ser candidato y ser presidente de la República? Hay varios factores, Jorge, y a todos los hondureños. Primero, veníamos mostrando por adecentar el partido, por devolverle su identidad y su esencia liberal. De todos es conocido que, lamentablemente, un grupo de diputados dentro del Congreso Nacional estuvieron en un maridaje con el partido de gobierno y, claramente, podemos ver las votaciones que se han dado en el Congreso Nacional de estos diputados y encontraremos que el 95-99% de las votaciones han sido a favor del partido de gobierno. Véase el caso de la Maxi. Para mí es una vergüenza que un diputado liberal haya emocionado para que la Maxi saliera del país. Y todo aquel diputado liberal que votó para que la Maxi saliera del país, pues, obviamente, traicionó los principios de nuestro partido. Porque los principios, el principio 14, particularmente, establece la rendición de cuentas, la transparencia, como la actitud que debe reflejar un liberal al ejercer una función pública. Y, obviamente, la lucha contra la corrupción y la impunidad es un principio liberal. Y votar en contra de esos principios viola esos estamentos que juramos proteger y juramos cumplir. Entonces, nosotros establecemos estar del lado correcto. El lado correcto de la historia del liberalismo, que ha sido de oposición, que ha sido deligerante. El lado correcto para salvaguardar esos principios y valores liberales. Y el lado correcto para aquellos que profanamos esos principios que queremos como liberales. La lucha continúa, sigue vigente. Sigue esa lucha por recuperar nuestro país, por recuperar la salud, la educación, por recuperar el empleo, por luchar contra los vínculos del narcotráfico en el gobierno. Es una vergüenza, mancha la imagen del país. Y, claramente, es un obstáculo para que la inversión extranjera llegue. Y, en estos momentos de necesidad de la pandemia que vamos a requerir de recursos del extranjero, tener un gobierno vinculado con el narcotráfico, pues, claramente, es un obstáculo muy grande. Y que debemos, nosotros superar, debemos limpiar, debemos recuperar Honduras, recuperar la independencia de los poderes del Estado, que hoy, más que nunca, han estado sumisos ante un Ejecutivo que los ha mangoneado a su antojo. Y esa es la lucha. Yo creo que, en la medida en que el pueblo liberal entienda que nuestra lucha sigue vigente, esperamos contar con su apoyo. Ingeniero, resumo uno de los muchos comentarios en Facebook en este momento. Dice, el camino correcto para el Partido Liberal, lo que usted apuntaba, es divorciarse del lado oscuro de esos diputados que se han plegado al oficialismo respaldando las decisiones dañinas en el Congreso Nacional. Luis Zelaya está trabajando por adesentar el Partido Liberal y eso es lo que incomoda mucho. Ya no queremos más de lo mismo. Y hago el comentario porque también quiero llevarlo a esta pregunta. Es bien difícil, es bien difícil ganar un proceso interno si no se tiene el respaldo de los caciques, entre comillas, en los departamentos, y puntualmente se lo voy a mencionar. Por ejemplo, Elvin Santos, Gabriela Núñez, el mismo ingeniero Carlos Flores, expresidente de la República, en un momento hubo problemas con su candidatura. ¿Cómo pretende hacer que estos y otros dirigentes del partido, reconocidos hombres y mujeres, puedan respaldar y confiar en su candidatura? Ellos no van a estar con nuestro movimiento. Elvin Santos, tengo entendido que está trabajando en la coordinación para Gianni Rosenthal, en Francisco Morazán. Gabriela Núñez, entiendo que está apoyando a Darío Banegas. Así que no van a estar en nuestro movimiento. Y por eso es la riqueza del liberalismo. Que el liberalismo decida donde hay espacios, donde comulgas con ciertos criterios, donde no comulgas. El liberalismo siempre fue, Jorge, de amplio espectro. Si tú recuerdas, había una línea más de izquierda, el M líder, bueno, a la familia Reina, con todo mi respeto, porque juro al Carlos Roberto Reina, que en paz descanse, se le decía que eran los de izquierda del Partido Liberal. Esa era la izquierda del Partido Liberal. Y luego había una línea más conservadora, ¿no? Del rodismo, del florismo, del sociopordobismo. Pero al final se juntaban. Al final se juntaban y eso era lo que lo hacía mayoritario. Pero luego del golpe de Estado se separa el partido y es una realidad. Pero el partido perdió su esencia. Si bien es cierto, el partido no es un partido de izquierda, como M líder, como, perdón, como Fibre, que se creó con esa línea de pensamiento, pero tampoco somos un partido de derecha. No podemos decir que somos un partido conservador. Entonces, ese fue un error estratégico, ideológico del partido. Muchos no estábamos de acuerdo con el golpe de Estado, pero tampoco éramos de izquierda. Y mucho menos éramos conservadores y por eso había que plegarse al Partido Nacional. Entonces, recuperar la esencia del partido fue fundamental. Y en estos últimos casi tres años y medio eso ha sido una lucha, una lucha interna fuerte y que debemos continuar. Y aclararle a la gente, o sea, Luis Zelaya no va a ser el próximo presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Va a ser otra persona, hombre o mujer, que dirigirá los destinos del partido. La recuperación en esencia de lo que usted ha apuntado del Partido Liberal pasa indiscutiblemente por ganar el proceso de elecciones internas y un candidato o una candidata del nuevo central ejecutivo que usted ha apuntado. Si nos dice, por favor, yo sé que son muchos para analistas en el país. Julio Navarro, por ejemplo, nos decía el otro día aquí, mire, Jorgito, yo lo que veo en el Partido Liberal, salvo que ocurriera una situación diferente, es que el candidato va a ser el ingeniero Luis Zelaya. Y esa es la percepción que muchos tenemos, que muchos tenemos. Ingeniero, ¿quiénes son sus candidatos a cargo de elección popular más visibles dentro del partido en los 18 departamentos del país? Por favor. Bueno, muchísimas gracias a Julio Navarro por ese pensamiento. Mis respetos por él, es un sociólogo que tiene una claridad en cuanto a la situación del país. Pero los presentamos el lunes, me voy a ir por orden alfabético, no sé si me acuerdo de Luis Fuentes, que va a dirigir la planilla de Atlántida, está Jerry Sabio, que va a repetir en la alcaldía, está Oscar Ayala, está Edgar Sánchez, está Noldo, que son los cuatro alcaldes que tenemos en Atlántida, está Yuri Sabas en Choluteca, está José Alfredo Saavedra en Valle, está Víctor Barahona en Comayagua, está José Rosario Tejeda en La Paz, está Mauricio Villeda, que va a encabezar la planilla en Francisco Morazán, está el doctor Rubén García en Cortés, está Pilo Tejeda y el doctor Vivian Portillo en Lloro, está Hugo Ricardo, que está acompañándonos también en Ocotepeque, así que son los que conforman la bancada de la lealtad que se ha denominado en el Congreso Nacional y cuyas votaciones no han sido legadas al Partido Nacional, como lamentablemente la de otros diputados en el Congreso que están bajo la bandera del Partido Liberal. ¿Cómo va a ser la escogencia? Me ha hablado de algunos diputados que van a repetir, otros que vienen nuevos también en estos departamentos, para sus candidatos a alcaldes. Estamos en ese proceso actualmente. Le mando un saludo a Baltasar Contreras, ayer tuvimos por Zoom una reunión con jóvenes de Copán, él va a integrar la planilla de diputados por Copán y estamos, estamos integrando en diferentes lados, en Olancho, estamos viendo en El Paraíso y en, ah, está Chago Gómez Sotero, Chago Gómez Sotero, Chago, un saludo hasta el departamento de Lempira, él va a encabezar la planilla en Lempira y la estamos conformando en este momento. ¿Quiénes son o quién podría ser su candidato a alcalde aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula? ¿Los tiene definidos ya a esta altura? En Tegucigalpa ya está y lo vamos a anunciar en los próximos días y en San Pedro Sula tenemos varias opciones, pero en Tegucigalpa ya hay una decisión tomada, ya se empezó a trabajar, pero vamos a decir el nombre una vez que sea oficial en un lanzamiento que vamos a hacer en los próximos días. Sí, el próximo lunes, ¿qué es lo que va a anunciar? De hoy en hoy. No, el lunes, el lunes pasado. Ah, perdón, sí, sí. El lunes 14, hicimos el lanzamiento. Sí, cuando dice el lanzamiento del movimiento. Correcto, el lanzamiento del movimiento. Ahí participaron los 18 coordinadores, estuvo Maynor Vargas en Intibucá, un saludo a Maynor, que en Intibucá estuvieron todos, estuvieron los 18 apartamentos, Juan Carlos Enamorado, en Santa Bárbara, que participará también en la planilla con Santa Bárbara. O sea, prácticamente todo el país. Sí. ¿Tegucigalpa es varón o mujer, es el candidato que lleva alcalde? Es varón. Es varón. Y en San Pedro Sula, bueno, tiene varias opciones, le escuché decir ahorita. Sí, estamos evaluando, pero sí, sí hay varias opciones. Está el doctor Abastida, que ha trabajado y que un grupo y de la base lo apoya. Un saludo al doctor Abastida hasta San Pedro Sula. Y ahí estamos, estamos trabajando en eso. Ingeniero, una segunda oportunidad que le estaría dando el liberalismo si gana el proceso de elecciones internas. Hay gente, y yo he escuchado, así que dicen el ingeniero Zelaya, es una buena persona, pero no entiende mucho de política. ¿Qué significa el entender de política cuando la gente le dice eso a uno, a veces? Que no transo. Y en eso sí tienen razón, no transo. ¿Te imaginas que yo hubiese transado, que se me dio la oportunidad? ¿Qué hubiese pasado del Partido Liberal? ¿Qué hubiese pasado del Partido Liberal si el movimiento por Honduras, por nosotros, no hubiese ganado el proceso electoral anterior? Y yo le pregunto al liberalismo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos criticado al gobierno, si nos hubiésemos plegado al gobierno, si hubiésemos actuado en consonancia con el gobierno, si no hubiésemos dicho que Juan Hernández es co-conspirador en el tráfico de cocaína, como lo establece la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, y nos hubiéramos callado? Si el Partido Liberal hubiese visto a otro lado, ante las acusaciones de corrupción y de narcotráfico hacia este gobierno, ¿qué pasaría con el Partido Liberal? ¿Qué hubiese pasado? Y yo lo dejo a la reflexión del liberalismo. Esta lucha no ha terminado. Inició hace tres años y medio, hace cuatro años, pero no ha terminado. Va a terminar cuando saquemos a estos delincuentes del poder. Va a terminar cuando unamos a la oposición en un bloque amplio y derrotemos al Partido Nacional. Va a terminar cuando establezcamos un gobierno de integración nacional tal y como lo manda la Constitución en su artículo 5, y escojamos los mejores hombres y mujeres y empecemos a gobernar bajo los principios del liberalismo social, donde la solidaridad, donde la meritocracia, donde el respeto a los derechos humanos, donde el respeto a la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad de credo, realmente sean puestos en práctica en nuestro país. Ahí va a terminar la lucha. Y en este momento he decidido liderar el proceso, seguir con esta lucha, pero no acaba aquí, de ninguna manera. Acaba cuando saquemos a estos delincuentes del poder. Hace cuatro años comenzó esta lucha cuando decidió dejar la rectoría por voluntad propia de UNITEC y penetrar de lleno a la actividad política con un aspirante a ser candidato en aquel momento del Partido Liberal. Y le voy a hacer la siguiente pregunta, ingeniero, con todo respeto. Si quiere la contesta y igual no, porque las redes sociales es imposible, no solo es difícil, sino que es imposible que usted y yo y quienes nos están viendo podamos controlarlo. Pero cuando hablan, por ejemplo, del problema, por eso le digo, si quiere la contesta, de su mamá, porque no es nuestra intención. No, no, claro. De su mamá. ¿Cree que le va a perjudicar esto honestamente en el proceso de elecciones internas? No me importa, sinceramente, si me afecta políticamente, porque ya nos ha afectado como familia. Un hermano ruin y perverso que se ha plegado al Partido Nacional, que se ha plegado al lado oscuro y ha usado a su propia madre para ponerle en contra de sus cinco hijos si la ha manipulado por sus propios intereses, yo creo que eso es lo peor y nos ha dolido a todos. Recuerde que hay nietos, hay sobrinos, hay hermanos, hay primos que están involucrados. Entonces, la afectación a la familia ya se hizo y si yo hubiese querido actuar políticamente, me hubiese separado del proceso y hubiera dejado a mis hermanos solos tratando de proteger a mi madre, porque lo que hacemos es proteger a mi madre, pero yo dije no, no es justo y me dijeron, me dijeron no lo haga, le va a afectar políticamente, pero era lo correcto, no defender el deseo de mi padre antes de morir de proteger a mi madre por política, no, yo decidí enfrentar y de ahí se han agarrado y todo es mentira que le quitamos la casa, mentira, mi mamá sigue en su casa, sigue en su carro, todo ha sido una gran mentira, lo que hay es un hermano ruin, altamente udendado, codicioso, que se quiere quedarlo con los bienes de mi madre y no lo vamos a permitir, los cinco hermanos, cinco de seis hermanos no lo vamos a permitir y mi preocupación más bien es la familia y mis propios hermanos, porque me atacan a mí políticamente y se llevan de encuentro a toda la familia, porque no tienen nada más, no van a encontrar actos de corrupción, no van a encontrar mucho menos vínculos con el narcotráfico ni nada de eso y por eso lo van a hacer, pero claro que afecta, pero el tema, una cosa es político y el otro tema que es el más importante es el personal y de familia. Sí, y claro que afecta porque es una cuestión de tipo familiar, pero así como está el mundo con esto de las redes sociales usted no puede estarle, como dicen, explicando a todo el mundo no, no, no es cierto lo que están diciendo, no es cierto lo que están diciendo, no se puede permanentemente, por eso le hago la pregunta y porque como ya está la gente metiéndose eso, incluso memes que aparecen y todo. Claro, sí, y te reitero, el tema yo más bien es por mi familia, es por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis hijos que son ajenos a esto, pero la historia es esa, es un hermano cruel, perverso, codicioso, mal padre, acusado en la fiscalía por violencia y nosotros como hermanos somos los que hemos tenido que responder, respondemos hasta económicamente porque él no da manutención a una hija que tiene y que no le da y nosotros respondemos pero llega un momento en que tú dices basta ya, hasta aquí llega y no somos parte de chantajes. ¿Qué papel juega y va a jugar? Porque fue bien protagónico su esposa doña Ana Lucía Acosta, sus hijos que ya están adultos aun cuando usted es joven con su esposa, entiendo que cumple los 53 años ahorita en octubre, si no me equivoco, 52, 53. Así estamos, ya estamos viejos. No, ¿qué papel va a jugar su esposa, sus hijos, Lucía, Valentina y Luisito en la campaña, tanto interna y mis esposas en la general? Mis hijos, tratar de mantenerlos fuera de este esquema, ellos sufren, son los que más sufren con todos estos ataques, con todas estas calumnias que se hacen y mi esposa va a jugar el papel que ha jugado en mi vida, un papel trascendental, es el faro que me guía y sobre la luz en la que yo me muevo y me he movido siempre en la vida, así que ella va a jugar un papel preponderante como lo ha jugado desde que nos conocimos y en nuestros 23 años de matrimonio. ¿Cuántos años tiene casado? Perdón. 23. 23 años, 23 años de casado. Marco Aguilar dice qué buena aclaración en relación a su madre, yo sé que usted, ingeniero, es la alternativa que tiene no solo el Partido Liberal, sino que también el país entero. Felicitaciones. Igual como... Muchísimas gracias, Marcos. Sí, la felicitación de Marcos, hay muchísimos más, le insisto, sé que no, puede estar aclarando permanentemente, es bien complicado cuando en las redes sociales se manejan todos estos asuntos. Pero nunca regullo, Jorge, nunca regullo a la pregunta, si las preguntas se hacen con respeto, con altura, yo siempre las voy a responder. Sí, y cuando traen mala intención, cuando lo hacen de una manera mal intencionada, pues obviamente no tengo por qué responder, pero siempre, siempre voy a ser abierto y lo único que voy a decir es la verdad, es la verdad. Ahora, yo le digo, era y no lo tenía y así yo soy, no tenía, dijo no, no le voy a preguntar al ingeniero porque ya se lo había preguntado incluso en otras entrevistas que hemos estado acá, pero como la gente insiste, entonces digo, ok, no, yo voy a aprovechar a hacérsela porque así como están viendo en este momento, entonces también tienen que escuchar su verdad, tienen que escucharla. y algo y algo y algo y tú eres testigo, Jorge, tú has sido conmigo muy diferente, un profesional en todo el sentido de la palabra, pero yo nunca le digo a los periodistas, de esto no me pregunte, de esto sí, de esto no, jamás, yo nunca doy línea y se lo puede decir a cualquier periodista, yo a ninguno le digo, pregúnteme de esto o no me pregunte de lo otro, o sea, yo soy abierto, siempre y cuando se maneje con respeto y altura, todas preguntas, yo como figura pública estoy en la obligación de responder cualquier pregunta de los medios. Y yo tengo que admitirlo y decirlo paladinamente y con toda sinceridad de frente en este momento, jamás, y yo incluso le pongo mensaje, ingeniero, si quiere que abordemos un tema adicional a lo que es la actividad, con muchísimo gusto, usted solo me dice, por favor. Y la respuesta del ingeniero es, no, Jorge, dele, usted no se preocupe, siempre, siempre, no, Jorge, lo que usted quiera pregunte. Entonces, también uno valora, yo creo, como, claro, cada quien tiene su, para mí como periodista, como entrevistador, no me gusta, no me gusta a mí, sorprender o intentar sorprender al entrevistado. Entonces, yo siempre cuando invito a todos, le digo, miren, quiero abordarlo sobre tal y tal y tal tema. Si usted quiere algún tema adicional, por favor, díganlo. Entonces, nunca, y aprovecho también, otra persona que así es, es el ingeniero Narrala. Yo le digo, ingeniero, mire, quiero que por favor me acompañe para que toquemos este tema. Si usted está interesado en que abordemos otro tema, entonces, igual me dice, no, Jorge, pregúntame, pregúntalo que querrá. Entonces, igual ocurre con el ingeniero Luis Orlando Celaya Medrano. Siempre, siempre, siempre me dice, Jorge, y eso uno de ingenieros, se lo digo, lo valora, porque así como es transparente en querer decirle al entrevistado uno, en este caso como periodista, pues hombre, obtener esa respuesta de personas así como ustedes, porque mire, también en mi caso, y debo de admitirlo, como yo soy nacionalista, entonces cualquiera puede pensar, vea Jorge, no de veras, se lo juro. Sí, exacto, de acuerdo. Puede decirle a la gente, vea Jorge nomás a querer sorprender, o vea, no le digan, le manden las preguntas directas para que no las hagan, porque eso también ocurre, honestamente, y a veces, uno, también aquí, en mi caso, ingeniero, uno se siente un poco triste, un poco como frustrado, decepcionado, porque dice, pucha, ese concepto tienen de mí, ese concepto tienen de todos los, o de la mayoría de los periodistas, porque igual lo ocurre, hay periodistas tan entregados en Honduras como en cualquier parte del mundo, definitivamente. Pero yo debo destacar, debo destacar, tu proceder y el de BTV, siempre ha sido muy imparcial, muy independiente, y eso de verdad es de reconocer, en estos momentos difíciles, donde algún tipo de prensa ha sido acomodada al poder, pero BTV, y debo reconocerlo, siempre se ha mantenido imparcial, como debe ser, objetivo, y esa es la prensa que necesita el país. Ingeniero, ¿quién es el candidato a vencer? Si no gana Luis Zelaya el proceso interno, ¿a quién, por ejemplo, le ve a usted posibilidades de que pueda ganarle las elecciones el segundo domingo del mes de marzo del próximo año? Yo diría que el candidato a vencer es el Partido Nacional, hay que sacarlo del poder. Yo creo que todos los precandidatos liberales tenemos que tener claridad en que nuestro enemigo, nuestro enemigo político, es el Partido Nacional, es nuestro único adversario, y contra quien tenemos que luchar es contra los vínculos con el narcotráfico en el gobierno, contra la corrupción y la impunidad, contra esa mal dependencia de poderes del Estado, el Ejecutivo, sobre el Legislativo y el Judicial. Tenemos que luchar contra el desempleo, contra el hambre, la desigualdad, esos son nuestros verdaderos enemigos y que trabajemos en función de esa causa. No podemos estar plegados, no podemos pedirle unidad con los quienes están con ellos, porque han sido partícipes y cómplices de lo que ha hecho el gobierno en contra del pueblo hondureño. Eso debe quedar claro y yo no lo voy a hacer y ahí es donde se habla, es que este Luis es intransigente, es que este Luis no le entiende al trámite en la política y bueno, no le quiero entender, no es que no le entiende y la comprenda, es que no quiero participar en esas negociaciones oscuras que van en detrimento del pueblo hondureño. No lo hice antes, mucho menos lo voy a hacer ahora. A seis meses de las elecciones internas, vamos a conversar por supuesto muchísimo más en estos meses que faltan. ¿Cuál es su mensaje al liberalismo de cara a este proceso de elecciones internas de ingenieros y al pueblo hondureño por supuesto en términos generales? Que tenemos que recuperar Honduras, tenemos que recuperar la esencia y los valores de nuestro partido que abrazan los principios del liberalismo social, tenemos que recuperar la salud de nuestro país, tenemos que recuperar la independencia de los poderes del Estado, tenemos que recuperar la imagen dañada que estamos vistos como un narcoestado, tenemos que recuperar la economía, tenemos que recuperar la educación y que nos acompañen en esta lucha, en esta nueva lucha. Mi agradecimiento a todos, a todos, le he mencionado los 10 diputados que nos acompañan en este proceso, pero hay cerca de 50 alcaldes que también nos favorecen con su apoyo y agradecerles esa confianza depositada de nuevo a pesar de los ataques ruines calumniosos y difamatorios que se han hecho, pero que hoy hoy conocen a Luis Zelaya más que lo conocían hace cuatro años, hoy conozco más al partido político y a la situación política de nuestro país que hace cuatro años, hoy conozco las interioridades, hoy conozco quién es quién dentro del partido y eso obviamente me genera una ventaja, pero no me va a hacer traicionar mis principios y valores, yo creo que la lucha es genuina, que sea una lucha en buena lid y que el liberalismo escoja y de nuestro lado que escoja el lado correcto, estar con recuperar Honduras, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias al pueblo hondureño y a todos y mi felicitación siempre. Gracias ingeniero, que tenga un buen día, saludos y nos volveremos a encontrar en cualquier otro momento cuando... Seguramente, ojalá presencial, ojalá presencial y esta pandemia pase, mis oraciones para todos, gracias a Dios, yo te mandaba mensajes cuando estabas en recuperación, qué bueno que Dios te tiene en bien, muchos lamentablemente, muchos hondureños y muchas familias tuvieron que sufrir y muchos lo están padeciendo, un saludo a Lectón y en Paula B, que está en recuperación y a otros, así que, mis oraciones para que esto pase pronto y que Dios nos proteja a todos. Gracias ingeniero, Luis Orlando Celaya Medrano, nos ha acompañado esta mañana en Hola Honduras, en este diálogo que por supuesto nos da, como siempre lo digo con toda sinceridad, muchísimo gusto el que acepte nuestras invitaciones cuando así requerimos su participación. Su movimiento Recuperar Honduras, que va a participar en el proceso de elecciones internas de los liberales la segunda semana del mes de marzo para escoger sus candidatos a cargos de elección popular. Ha estado con nosotros aquí en el diálogo este día. Mañana les esperamos el expresidente de la república, don José Manuel Celaya Rosales, estará con ustedes y nosotros también aquí conversando. Evelyn, digo perdón, con Etel, con Alejandra y Efer continúan hasta las nueve en punto de la mañana aquí con Hola Honduras. Nosotros les esperamos en otro diálogo mañana. Repetición a las once en punto de la noche de esta entrevista que hemos realizado con el ingeniero presidente del partido liberal y precandidato a la presidencia de la república, Luis Orlando Celaya Medrano. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.